Mamonas de los mismos creadores de pido disculpas por tercera vez, sale mal, un aperito dice que mis disculpas son obligadas, me enojo con ellas, subo video y lo borro, llega la explicación de Florencia Guillo de por qué borro ese tiktok e historias que lo pueden ver en mi video anterior. Oigan, ¿saben qué? La verdad es que decidí borrar mis stories, o sea, no porque me retracte lo que dije, pero siento que güey ya, la verdad creo que nada más estoy perdiendo mi energía en cosas que valen la pena, la verdad es que sí, no les voy a mentir, tipo, dentro de todo este proceso que ha sido para mí, este, la verdad es que sí, hubo enojo de mi parte o molestia como, pues lo que decía hace rato, ¿no? O sea, como que estas personas que pues apuntan dedos y juzgan a las otras personas y emiten un juicio de que no, es que lo que está diciendo no es verdad y no son sinceras sus disculpas, es que tú cómo sabes eso, ¿no? ¿Quién te lo comprueba o qué? Pero dije, güey, la verdad es que ya tampoco no quiero intoxicar mis redes con este tipo de cosas, creo que no vale la pena, al final el día, todo el día estuve como trabajando para esta disculpa que sigue siendo de corazón, entonces yo creo que ya güey, o sea, ya yo también me queda aprendizaje en tampoco no gancharme y ya pues seguir el camino. Y ya está. Hasta donde sé, hay otro TikTok que fue publicado también por Florencia y luego lo borró, si lo logro encontrar, se los comparto. Hasta aquí mi reporte Joaquín, si te gustó este video y te gusta el chismecito, suscríbete, compártelo y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!